Bueno, como ya usted tiene conocimiento, el señor José fue víctima aparentemente y según las indagaturas hasta el momento de un robo con violencia. Vinieron personas hasta el momento desconocidas, se presentaron hasta su hogar, le golpearon fuertemente y estamos acá haciendo precisamente las investigaciones correspondientes a los fines de que los responsables de este hecho puedan pagar este hecho tan fuerte como es robar con violencia a un ciudadano. Se habla de una suma determinada de dinero. Hasta el momento no podemos dar informaciones al respecto porque esto pudiera entorpecer las investigaciones.